¡Hola amguitos! Bienvenidos a Toys Games Videos y hoy tenemos... ¡Yay! ¡Shopkins! ¡Qué padre chicos! Y este es el Fashion Spree ¡Wow! Lo encontramos de pura suerte, era el último en la tienda chicos, ya ven llegué tarde cuando abrieron y ya no había más Pero lo encontré escondido por ahí, uno de ustedes lo dejó por ahí perdido y yo lo encontré en donde menos me lo pensaba encontrar Bueno chicos, este está padrísimo porque esta es una tienda de zapatos, de Shoe Dazzle, ¡qué padre! Vamos a ver, miren, aquí tenemos un super zapato, miren ahí está el zapato, ¿si lo ven? Y ahí se pone para decorar todos los zapatitos, aquí tienen unas cajas para zapatos, aquí hay unos Shopkins de zapatos transparentes y están padrísimos Tenemos un banquito, tenemos dos bolsitas de Shopkins y tenemos un mostrador ¡Wow! Vamos a ver chicos, ¿eh? ¿Ya vieron? El mostrador se da vueltas, los papos se ponen a exhibir, tiene un espejo también chicos, hay un espejo ¡Yay! Miren aquí están los zapatitos y estos son los dos que vienen, dos exclusivos, dos Shopkins exclusivos que vienen adentro de la caja Y aquí están los zapatos para mostrarlos, padrísimo, como les dije, tiene un carrusel que da vueltas para presentar a todos los Shopkins Vamos a ver, ¿qué más hay? Es una tiendita, la verdad es una tiendita de zapatos, muy padre, muero por abrirla, ¿vamos a abrirla? ¡Sí! Chicos, hoy tomamos pausa de la plastilina de Inside Out y estábamos haciendo videos de todos los personajes de Opa-Lay de nuestro, de la película Intensamente, pero hoy hice pausa, hice pausa La verdad chicos, es que me falta una de las plastilinas de Joy, su vestido, no encuentro una plastilina parecida y se me hace difícil hacerla sin eso Vamos a abrir la caja, sin romperla, ahí está, listo Vean, 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 yay, me muero por verlo todo Oh, wow chicos, miren que hermosa tienda Vamos a empezar a cortarla Oh, creo que ya no falta nada, ya lo cortamos todo, vamos a empezar por las bolsitas Las bolsitas están súper lindas chicos, para viajar con sus Shopkins, miren Vamos a abrirla, wow, y miren, aquí tengo unas Shopkins Para mostrarles cómo se guardan Está hermosa, vamos a ponerla, que son iguales, el par, ahí tiene, el par de pantuflas Vamos a ver, ahora vamos a sacar el banquito A ver, él está Vamos a ver si lo puedo cortar bonito No se puede, vamos a ver Ahí está Wow, y creo que, oh, el papo, el papo se quita, miren Wow, qué hermoso papo Tiene unos corazones Wow, y aquí se pueden poner más papos, vamos a poner uno parecido Así Wow, y una pantuflita aquí Así Wow, qué lindas, eh Eso, eso Ok, luego Vamos a sacar estas cajitas Vamos a sacarlas Ahí va Wow, aquí podemos guardar todos los Shopkins Y creo que ya vamos a poder No vamos a poder Falta esto, chicos Ahí va Listo Miren Oh, wow Los nuevos Shopkins Wow ToB Sonido Eis Las trainers Sonida Sonida oh my god la tienda está padrísima chicos eh miren da vuelta wow ahorita vamos a jugar con ella qué lindo está ya vieron el espejo ella me vieron en la hola está súper lindos chicos y guau vamos a ponerla aquí así y aquí o aquí hay otra cuerdita cortarla vamos a cortarla por aquí abajo eso listo y listo pero no listo hoy chicos wow entonces ya vieron aquí adentro ahí está el shopkins y estos chicos hay que ponerlo aquí vamos a meter este primero aquí así listo y luego ponemos las cajitas de shopkins acá luego sacamos los shopkins vamos a sacarlos para exhibirlos ponemos esta cajita aquí así luego el papo el zapatito ok vamos a poner nuestros shopkins para mostrarlos ahí y luego ponemos este shopkins acá este por acá vamos a poner nuestra botita aquí así una pantuflita acá y este zapatito como que lo voy a poner aquí porque está muy padre y luego tenemos dos moccasines verdad tenemos dos moccasines vamos a poner uno por acá aquí abajito y el otro aquí y ahí estamos chicos eh qué tal se ve eso está padrísimo amiguitos me encantó está súper lindo miren así dan vueltas los zapatos y ahorita venimos y vamos a jugar y vamos a jugar y vamos a jugar entonces vamos a jugar entonces de repente alguien toco a la puerta y toc 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 ¿Quién será? y adivinen chicos son las Equestria Girls y es Rarity Princess Luna y Applejack Hola amiguitas Vamos a comprarnos zapatos Si, si, si Ay si, porque mira Nos quedamos en zapatos Yo vengo de la playa chicos Y no encuentro mis chanclitas Yo quiero unas chanclitas Entonces Vamos a sentar aquí a las chavas Mientras que Applejack Se prueba los papos Aquí están chavas, siéntense Una al lado de la otra Así Ok, yo quiero unas sandalias Para ir a la playa Vamos a ver Estos, que tal me quedan estos Chicos eh Oh, te quedan padrísimos Applejack Me gustan mucho Que guapa te ves con ellos Wow A mi también me gustan mucho pero Vi a otros que están por aquí Que me encantaron Vamos a ver Vamos a ver Que tal me queda este chicas Eh Wow Creo que a Applejack Le gusta mucho Este papo de Shopkins A ver chicas Ustedes díganme Las sandalias altas O las chanclitas Que se cierran A mi me gusta Dice A mi me gustan los de Las chanclitas altas Y dice Princesa Luna Uy Pero a mi me encantan mucho Las sandalias que se cierran Porque Son del color de mi piel Son como un poquito moradas ¿Verdad? Uy Que padre No importa Chicas Yo creo que me voy a llevar Las dos Ok Dicen sus amiguitas Luego ¿Quién sigue? Vamos a agarrar A Rarity Rarity viene de la escuela De Equestria Y acaba De ser la Cheerleader Del equipo De Equestria Yeah El equipo de voleibol De las chicas Vamos Vamos Chicas de Equestria Yeah Yo hoy ando buscando Unos zapatos padrísimos Para ponerme con este Vestido tan lindo Que traigo Vamos a ver Que me puedo poner Ya vi unas sandalias Que me gustaron Mucho 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 Vamos a ponernos Estos Estos Wedges Altos Estas plataformas ¿Qué tal chicas? ¿Qué piensan? Wow Te quedan muy lindas Rarity Dice Applejack ¿Te gustan Applejack? ¿Qué tal Si me las llevo? Oh Yo diría que sí Me gustan mucho Wow Te ves súper guapa Súper 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 guapa Bueno Vamos a sentar a Rarity Aquí En lo que Espera A que su amiga Princesa Luna Busque unos zapatos Que a ella le gusten Y Nuestra querida amiga Princesa Luna Estaba buscando Unas botas De agua Sí Unas botas De agua Así Padrísimas Miren Wow Chicas ¿Cómo se ven? Me voy a ver En el espejo Wow Se me ven Padrísimas Esas botitas De agua Me gustaría Llevármelas Llévatelas 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 Y chicas También me gustaría Tener unas pantuflas Pero quiero unas así Diferentes Especiales Algo así como Miren lo que hay aquí Wow Un bunny sleeper Una pantufla De conejo Wow Chicas ¿Qué piensan? Dicen Oh Están tan hermosas Me encantan Están súper lindas Y te quedan súper lindas Además Un color diferente Para ti Por fin Siempre te pones morado A mí me parece Que se te ve muy bonito Ese rosa Sí A mí también Me gusta mucho Ahora Vamos a apagarlo En la caja Oh Déjame Siento bien Y vamos a apagarlo En la caja Y entonces Es la hora De pagar Chicas Vamos a empezar Ponemos la bota Que va a comprar Princesa Luna Opa Ay Por aquí no es Jejeje Del otro lado Ahí va Vamos a apagar Vamos a apagar Kichín Una bota Y la vamos a poner En una bolsita Luego vamos a poner El slipper Slipper La pantuflita También Ahí va Y la ponemos aquí Wow Aquí está tu bolsita Ahora vamos a pasar La plataforma Que compró Rarity Así Y la vamos a poner En esta bolsita Vamos a ver si cae Si cae Si cae Yeeey Wow Aquí está su bolsita Señorita Y ahora vamos a apagar Los dos Para estos zapatos Que compró Que compró No está Que mi vida Amiga Applejack Applejack Ahí va Ahí van los dos zapatos Vamos a abrir la bolsa De una vez A ver si caen ahí Ahí van Ahí está Aquí tiene Señorita Y será un total De tres besos Y cuatro abrazos Yeeey Que padre Vamos a ver Tres besos Y tres abrazos Tres cuatro abrazos Dije Verdad Bueno amiguitos Espero que les haya gustado Este nuevo video De Toys Games Y no olviden De suscribirse Aquí arriba Comentar aquí abajo O ponernos un like Muchas gracias Amiguitos Mua Mua